Bienvenidos, esto es Orbis Viral. Después de todo el drama de Badabun, al parecer a las demás empresas del internet no les ha quedado claro que no pueden hacer fraudes ni robarles a tantos youtubers sin que se den cuenta. Y es que como sabrán, hace poco se desató una polémica en torno a una de las empresas más importantes de internet, e incluso una de las primeras en reclutar youtubers para colaborar con ellos. Hace unos pocos días, una youtuber que se dedica a hacer videos referentes al idioma y muchas otras cosas más, SuperHolly, dio a conocer a través de sus redes sociales que una empresa se había quedado con todo su dinero. Y ellos se negaban a pagarle, desde hace ya varios meses, asegurando que le debían más de 27 mil dólares, es decir, más de medio millón de pesos mexicanos, que evidentemente era el trabajo de mucho de su tiempo. Ella misma dio a conocer que era la empresa MeToo, esta network que muchos conocimos cuando a la primera generación de youtubers se volvieron famosos, pues muchos de ellos estaban relacionados con esta empresa. Y ahora diremos quiénes están y quiénes estuvieron, y además también les robaron grandes cantidades de dinero. Pero para entender, para los que no conocen la función de una network, es una especie de plataforma que supuestamente te ayuda a crecer en tus redes sociales y a profesionalizar tu trabajo. Es distinto con cada creador, pero en su mayoría, las networks prometen darte contenido para que utilices en tus videos, además de ofrecerte proteger tus videos para que no te los copien. También, en algunas ocasiones, ofrecen colaboraciones con otros creadores de mayor número de seguidores, pero todo esto es dependiendo de cada creador y de qué tantas vistas genere tu contenido. Esto lo hacen a cambio de un porcentaje de tus ganancias en YouTube, que en ocasiones puede llegar a ser mayor del 30% del total de tus ingresos, pero lo malo aquí es que ellos cobran por ti. Por lo que si ellos deciden no pagarte, se quedan con el 100% de todos tus ingresos. Y esto fue lo que le pasó a SuperHolly durante unos meses que ella no recibió nada. En su canal, ella explica qué fue todo lo que pasó detalladamente y asegura que otros creadores se han puesto en contacto con ella para contarle que estaban pasando por el mismo mal momento. Hasta el momento, ella es una de las pocas que se ha atrevido a hablar sobre el tema, aunque otros youtubers ya lo habían denunciado, pero sin decir el nombre de la empresa. Uno de estos es Luisito Comunica, quien hace algunos meses dijo que había cometido un grave error al integrarse a esa network, pues también le habían fallado con los pagos y solo se habían estado colgando de su fama para atraer a nuevos youtubers. Él evidentemente nunca mencionó el nombre de la empresa. Esta empresa inició hace ya varios años y fue de las primeras networks que reunió a muchos youtubers grandes como Chumel Torres, Justop, Wherever Tomorrow, Alex Stretchy y muchos más quienes después de tiempo decidieron salir de la plataforma sin tener ningún conflicto. Pero aún después de esto, esta empresa sigue aprovechándose de esos nombres para atraer a muchos pequeños canales que tienen la esperanza de colaborar con grandes youtubers. Así que amigos, la conclusión de todo esto, y como ya lo hemos visto, las empresas ajenas a YouTube están buscando su propio beneficio, por lo que es lógico que si tú como pequeño o gran creador lo pudiste hacer solo, no tiene caso entrar a una de estas empresas que no hacen más que quedarse con un porcentaje de todo tu trabajo y sin ayudarte a nada. Por lo pronto, SuperHolly dijo que está hablando con los demás creadores para juntarse y demandar a la empresa, para que cumpla y les pague todo lo que se les debe. Y no solo eso, sino que se responsabilice con todos los que están en esa network, pues son miles de canales que probablemente no son escuchados porque no tienen muchos seguidores, pero aún así se están aprovechando para llevarse todo el ingreso de su esfuerzo y trabajo. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Recuerden que es muy importante darle click en la campanita para que estén al tanto de los temas más virales del internet. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.